La mayoría de los miembros de la banda criminal ERPAC, que se sometió desde el pasado jueves a la justicia en Villavicencio, Meta, quedaron libres porque no alcanzaron a ser judicializados y se venció el término para imputarles cargos según fuentes cercanas al proceso. 267 integrantes de esa organización que habían llegado en buses al Parque Maloca en Villavicencio, volvieron ya a la calle. Solo sus jefes, seis excomandantes quedaron a orden de un juez que ordenó su reclusión en la cárcel de La Picota en Bogotá, entre ellos José Eberto López alias Caracho. Otro grupo que alcanzó a ser judicializado fue enviado a cárceles de Acacias y Villavicencio. Según informó la Fiscalía, los 267 que quedaron libres tendrán que volver ante la justicia para responder por los delitos de concierto para delinquir y porte de armas. En estas fotografías quedó registrado el momento en que los integrantes de la banda criminal empiezan a salir de la sede de concentración en el Coliseo de Ferias de Villavicencio. Algunos se observan con las mismas maletas con las que llegaron. Según las autoridades en Villavicencio, los 300 hombres de ERPAC firmaron un compromiso para presentarse de nuevo en los próximos días. La Fiscalía informó que se logró el sometimiento de 21 hombres que quedaron cobijados con medidas de aseguramiento y que se logró la incautación de gran cantidad de armamento y munición.